Hola, bienvenidos a todos los vecinos del partido de Maipú y a los que nos siguen en las redes sociales vía internet. Comenzamos un nuevo encuentro de Maipú Informa TV, con más noticias para compartir. La Fundación OSDE, en forma conjunta con el Museo Municipal Caquel Winkul, han organizado para el viernes 4 de septiembre a las 17 horas la inauguración de la muestra Rock Nacional 1967-1989, un antes y un después. Esta actividad que tendrá lugar en la Sala Temporaria Juan Pedro Caputo. Ahora estamos con la muestra de Rock Nacional, que abarca un periodo que va de 1967 a 1989, una época fundacional de todo lo que es nuestra música popular, y que precisamente por eso se le puso como subtítulo un antes y un después, porque es un momento clave en el cual todo cambia. Así que un placer poder estar aquí en el Caquel Winkul, en Maipú, que siempre nos tratan tan bien, que siempre tenemos tanto éxito por la gente que se acerca, y con esta propuesta que es de indudable calidad y que va a cegar muy muy fuerte a todos los que lo visiten. Nosotros pasamos, viste que la muestra anterior era la de Matías, el personaje que es principalmente accesible y querido por los chicos. Ahora apuntamos a otro público, jóvenes, adultos, porque mucha gente que hoy tiene canas, en aquel entonces tenía rulos y mucho pelo, y se dedicaba a hacer música también, o a escucharlo y disfrutarlo. Bueno, para todo ese público es que está dirigida esta muestra. Sí, antes que nada, la primera vez que vengo me encantó el museo, lo había visto en internet, pero realmente me encantó, me gustó mucho, y realmente estoy muy contento de traer esta muestra acá, por la arquitectura del museo y porque es una manera también de acercar a un nuevo público. La intención, como dijo Julio Neveleff, es tener en cuenta una etapa importante del rock nacional, que hasta hoy en día tiene una influencia muy marcada con la música que hoy se escucha. Elegimos 12 íconos del rock, que van a encontrar desde Papo a Cerati, desde Federico Moura a Miguel Abuelo, León Gieco, los diversos colores de la etapa del rock nacional. Tomamos estos 20 años, como decía Julio, por una cuestión también, en el país se han dado muchos cambios, el fin de la dictadura, el principio de la democracia, y eso también fue acompañado de diversos cambios musicales que se adaptaron al momento histórico que nos tocó vivir. Así que es poner en valor esa etapa y también hacer reconocer a la gente más joven algo de la música que se escucha hoy, y de dónde viene. Nuestra satisfacción siempre pasa cuando armamos una muestra, y más en este tipo de muestras, ver padres e hijos, dos generaciones, compartiendo esto e intercambiando cada uno su vivencia. Así que también, realmente muy contento, los felicito por el lugar, me encantó, ojalá que podamos volver y hacer muchas cosas. Y bueno, de eso se trata esta muestra. No, básicamente es poner en valor una etapa. Como dijo Julio, una etapa fundacional donde músicos de la talla de Charlie García, de Espineta, de León Gieco, de Papo, de Miguel Abuelo, de Javier Martínez, marcaron diferentes caminos. Entonces nos pareció un buen momento poner en valor y en conocimiento a las generaciones más chicas toda esta etapa. Hoy, con internet y con todo eso, capaz que, bueno, si alguno viene a ver la muestra, ¿quién era Papo? Puede intervisarse un poquito, ¿quién fue Miguel Abuelo? Tenemos el caso de Gustavo Cerati, que acá hay un dibujo, bueno, que lo van a tener muy presente y muy querido por todo el pueblo. Pero básicamente es eso, es generar un vínculo desde una mirada de puesta en valor. No una mirada, ¡uh, qué bueno aquello! Sino de poner en valor las cosas y decir lo que hoy se escuche, lo que se escuchaba antes y van a encontrar una relación muy directa de esa etapa con lo que pasa hoy. La muestra comienza el 4, este viernes 4, a las 17 horas va a ser la inauguración y sigue hasta fin de mes. O sea que hay tiempo como para poder verlas tranquilos, va a estar acompañada con la presentación de algunos conjuntos locales, según lo que estuvimos hablando con la gente de acá del municipio. Así que creo que más allá de la muestra del valor en sí mismo, puede llegar a convertirse en una linda fiesta, ¿no? Íntima, pero una linda fiesta como para todos aquellos amantes de nuestra música. Gracias por ver el video. Octava Maratón Solidaria Maipú 10 kilómetros 20 de septiembre, 11 horas Precios populares, categorías cada 5 años, copas del primero al quinto puesto Almuerzo para todos los corredores Octava Maratón Solidaria Maipú, una carrera distinta La Secretaría de Salud y Acción Social del municipio de Maipú comenzó durante el miércoles 2 de septiembre con la campaña de vacunación antitetánica y contra la hepatitis B. La misma se inició en la oficina de deportes ubicada en el primer piso de la pileta climatizada. Allí la enfermera Gladys Calderón estuvo aplicando la dosis correspondiente al personal que allí trabaja. A continuación la Secretaría de Salud y Acción Social nos brinda más detalles. Hola, buenas tardes a todos Como me conocen, soy la doctora Galarraga, Secretaría de Salud y Acción Social de Maipú Les quiero informar que en el día de la fecha se comenzó a realizar la campaña de vacunación contra hepatitis B y antitetánica dentro del personal municipal con riesgo de contraer estas enfermedades ya sea en obras públicas, producción, hospital, salud que queremos hacer como siempre está mostrando la prevención son enfermedades graves y uno se con las contagias que hay que estar por calendario obligatorio de vacunación por lo tanto estamos haciendo completar el calendario de vacunación de todo el personal que lo requiere y que lo necesita es algo obligatorio, por lo tanto lo debemos hacer a aquellas personas de la población que quieran estar vacunados contra hepatitis B y antitetánica repito, se pueden acercar al centro de vacunación del hospital que estas vacunaciones son totalmente gratuitas durante todos los días del año así que los invitamos a toda la población que se acerque a vacunarse se vacuna en el horario que está trabajando el personal nos acercamos ya sea a la pileta, a los corralones al hospital donde esté la gente hoy en día estamos yendo a buscarlos pero en el centro de vacunación del hospital funciona de mañana invitamos a toda la población de Maipú que se acerque a vacunarse para no tener mayores complicaciones en el día de mañana todos los años hacen estas campañas por eso las vamos reforzando recuerdo que estas vacunas tienen tres dosis por lo tanto vamos a seguir vacunando el calendario completo nosotros llevamos un registro interno de quienes están vacunados y quienes no pero a su vez la persona tiene su registro personal de si está vacunado y para saber cuándo le corresponden las otras dosis bueno estamos tras como se aprobó en el consejo deliberante la digitalización de los equipos de rayos lo cual es una gran novedad y un gran avance para la sociedad de Maipú estamos en un primer nivel de tecnología con esto por lo tanto estamos terminando de firmar los contratos y haciendo las acomodaciones para que esto se ponga en marcha lo antes posible con esto a su vez se va a poner en funcionamiento el mamógrafo que recibimos de provincia lo cual estamos muy contentos por esto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Policía Comunal del Partido de Maipú 24 horas atentos a las necesidades de los vecinos ante cualquier hecho o situación sospechosa por favor comuníquese de inmediato al 101 o a los directos 022 68 421 013 421 115 Policía Comunal del Partido de Maipú estamos cerca suyo la Secretaría de Salud y Acción Social del municipio de Maipú informa que durante el jueves 27 de agosto se realizó la colocación de implantes subdérmicos anticonceptivos en el CAPS Villa Vanelli este método anticonceptivo hormonal es aplicado por la doctora Verónica Antín y está a disposición de aquellas mujeres de 16 a 19 años que hayan tenido un evento obstétrico embarazo llegado a su fin o aborto estamos en el CAPS de Villa Vanelli trabajando con el programa de procreación responsable con planificación familiar han llegado unos dispositivos que son unos implantes intradérmicos más tarde la doctora va a explicar más específicamente de qué se trata es un implante que dura 3 años que es subdérmico ¿recuerdan chicas cuánto tiempo dura? es un anticonceptivo o sea por eso se llama planificación familiar que es para que las chicas no se embaracen duran 3 años se puede amamantar no tiene ningún inconveniente chicas ¿cuánto duraba el implante? le dijo la doctora 3 años 3 años ¿qué cuidados tienen que tener? porque esto protege del embarazo pero no de qué dijo la doctora ¿de qué no protege? de las enfermedades que no protege de las enfermedades venéreas hay que hacerse el control una vez al año hay que hacerse el control una vez al año una vez al año a ver Erika ¿de qué no protege esto? de las enfermedades de las enfermedades venéreas o sea que dijo la doctora que por más que tengan colocado USE planificó previamente para trabajar en los barrios trabajaron las trabajadoras sociales convocando a las mamás de diferentes barrios bueno, accedieron sin ningún problema Jimena se encargó de anotar las pacientes de los barrios y bueno, lo estamos trabajando con muy buena respuesta bueno, estuvimos con las trabajadoras sociales seleccionando a las personas que eran convenientes poner este dispositivo se hizo un relevamiento en todos los barrios las trabajadoras sociales nos fueron pasando los nombres y bueno, hoy hicimos el recorrido por todos los barrios y fuimos pasando a buscar a las chicas ya que bueno, la sala queda lejos en relación a todos los barrios y bueno, estuvimos yéndola a buscar y bueno, y acá estamos así que bueno, esperemos que todas se animen cualquier consulta en los CAPS o en acción social y bueno, las esperamos este trailer va a seguir recorriendo los barrios el próximo jueves el último que está en Villa Vanelli después pasa a Barrio Unión Jerez pasa a Barrio Unión y después va a Barrio Alvarado esto también es la experiencia de las chicas que cuentan que no duele que no es molesto lo que se tienen que controlar la facilidad que por tres años se tienen que olvidar de la pastilla se tienen que olvidar de la inyección y se va a seguir trabajando con este tema las chicas cuestan la experiencia de que no duele de que no molesta para que próximamente cuando se convoque a las demás mamás vengan sin ningún inconveniente está la doctora que cualquier duda que tenga la doctora Antín que es la que está trabajando con este programa que bueno, la que tenga duda puede venir y consultar Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú los invitamos a seguir informados las 24 horas en las redes sociales en la web municipiodemaipú.com.ar Facebook Municipio de Maipú Twitter Maipú Te Quiero YouTube Municipio de Maipú Buenos Aires Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro ¡Gracias!